El Puente del Diablo está ubicado en el idílico Parque Kronlauer en Alemania. Es una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería del siglo XIX que ha cautivado la imaginación de visitantes de todo el mundo. Su construcción data desde el año 1860 y fue diseñado no sólo para ser una pieza funcional, sino también una maravilla visual. La leyenda cuenta que el puente fue construido con la ayuda de fuerzas oscuras debido a su perfección arquitectónica. Lo que le ha otorgado su nombre tan ominoso, las piedras locales utilizadas en su construcción y las agujas de roca que adornan sus extremos se combinan para formar un círculo perfecto cuando se reflejan en las aguas tranquilas del lago debajo de él, creando una ilusión óptica impresionante que es un sueño para los fotógrafos. A pesar de su belleza, el puente no está abierto al público para cruzarlo ya que su estructura es considerada demasiado frágil.